Esta semana en CD-RAS conocemos la nueva gama SUV 2022 que ha conseguido posicionar a Hyundai como una de las marcas líderes en nuestro país. Nos subimos también a la caravana más electrizante de Celta Motor, la BMW i. A nuestra pista de pruebas llega por fin el poderoso NX450H Plus de Lexus. Por primera vez la firma de lujo del grupo Toyota lanza al mercado un híbrido enchufable que hoy someten a examen nuestros expertos probadores. En competición charlamos con Iván Ares, el vigente campeón de la Copa de España de Rallies de Tierra y uno de los miembros más activos de Ápice, la Asociación de Pilotos y Copilotos de España, que este fin de semana estará en la inauguración oficial del Campeonato Gallego de Rallies en Acoruña. ¡Arrancamos!